¿Será que estaremos juntos para toda la vida? El signo es Capricornio, con quien es compatible. El sábado se cumple mi pareja y quiero darle un regalo, somos los dos de Leo, besitos. Y así van preguntando como locos. Mi esposo es de cáncer y yo de Tauro. Yo soy de Pisces, con quien... No, la gente quiere saber. Es mucho, por eso hablábamos con Gris en la pausa. ¿Por qué no nos acomodamos a todos por signos? De agua, de fuego y de... Decime cuáles son cada uno, porque yo no tengo idea. Sí, exactamente. Tomen nota, chicos. Bueno, en realidad primero para hablar de compatibilidad, tenemos que saber, como decimos siempre, que no solo somos nuestro signo solar, que es el que conoce cada uno de ustedes, sino que también tenemos el ascendente, el signo lunar. Si vamos a hablar de relaciones afectivas y de amor, tenemos que sumar a Venus, que es el planeta que lo representa. Claro. A la familia de él. A la familia de él. Sí, la suegra. La suegra. Bueno, hay mucha, mucha información. Entonces no podemos reducirlo solo si vamos a hablar de una pareja. Es imposible simplificarlo a de qué signo es cada uno. Hay mucha más información para saber si esa pareja es compatible o no. Entonces podemos, como todos sabemos, hay cuatro elementos que rigen la carta astral. Pero antes me gustaría como aclarar también que para la astrología la pareja es como un gran maestro, ¿no? Un gran maestro que viene a mostrarte justamente aspectos tuyos que pueden ser conscientes o inconscientes. Que cuando es inconsciente no siempre es cómodo, entonces puede ser, no es algo estático la pareja, sino que es dinámico, puede ser fluir en armonía o no, o puede fluir en fricción. Pero bueno, todo se trata del aprendizaje, ¿no? Y que a fin de cuentas me está mostrando algo mío. Y que no importa cuánto dure tampoco. Porque si vienen a ser maestros es, bueno, vos estuviste conmigo este tiempo, me enseñaste esto y ahora sigamos cada uno con su vida. Sí, exactamente. Y vienen a iluminar aspectos tuyos, de tu carta astral. Es la representación de algo tuyo. Entonces, si lo entendés así, ya el otro deja de cargar con culpa o responsabilidades y no se hace más cargo, ¿no? Claro. De qué es lo que está viendo de uno mismo en el otro. O sea que todo lo que nos molesta en el otro en realidad te molesta a uno mismo. Exactamente. O algo que hay que aprender. Que durísimo. Pero bueno, como les decía, tenemos cuatro elementos, fuego, tierra, agua y aire, ¿no? Entonces se me ocurrió dividir las compatibilidades por los elementos, ¿sí? Y tenemos dos grupos grandes de parejas. Por un lado las parejas de trígono, como se dice en astrología, que comparten elementos. Son parejas afines. Y por otro lado las parejas compañeras, que son las parejas que están con elementos de oposición. Entonces, por un lado las parejas de trígono o afines, tenemos las de fuego. O sea, cuando las dos personas tienen signo de fuego, que pueden ser Sagitario, Leo. Ahí me falta uno. Sagitario, Leo y Aries. Me había dispersado. Ah, pareció un blanco ahí. Ah, pareció un blanco. Encima no te podemos ayudar. No, no, no. Se quedaron todos vos. Nadie me pudo tirar un salvavidas. Yo te he hecho un capricornio. No, no, y dos, claro. Paso. Sí, sí. Como que no te podía ayudar. Sagitario, Leo y Aries, que no se quedan todos vos. Mira. Claro, es que no estábamos en eso nosotros. Sagitario, Leo y Aries, estas parejas generalmente cuando arrancan, la conexión es inmediata. Son parejas que se caracterizan por su expresión, su capacidad de expresarse, su pasionalidad. El fuego da inicio a los procesos. Entonces, si juntas a dos personas que empiezan cosas juntos, es una pareja explosiva. Son parejas que son muy honestas, tienen mucha confianza el uno con el otro. Pero a veces la honestidad del signo de fuego se puede convertir en agresividad cuando se levanta. Se levanta. A veces pueden ser demasiado honestos. No me digas toda la verdad. Hiriente. Exactamente. Puedo llegar a ser hiriente. Pero bueno, el gran aprendizaje para este tipo de parejas es que el fuego de uno no incendia el territorio del otro. ¡Ay, qué frase para esto! ¡Qué metáfora! Exactamente, esto quiere decir respetar los límites, respetar mi espacio, respetar el espacio del otro. No me prenda fuego a no ser que yo quiera. Exactamente, que no explotes en cualquier lugar para comunicarte o para ser honesto, sino que se respeten más los tiempos, que tengan capacidad también de ir un poco más para adentro, de pensar antes las cosas. Porque así como las parejas de fuego empiezan de forma explosiva, también se pueden terminar de forma explosiva. Exactamente. Gris, pero por ejemplo, acá Sammy que pregunta, que dice, ¿somos los dos de Leo? Sí. ¿Esos están bien? Porque es fuego con fuego. Exactamente, es fuego con fuego. Bueno, tú vas a estar contenta, Sammy. Exactamente. Listo, perfecto, Sammy contenta. Van muy bien, van muy bien, pero como les decía, si tienen que aprender a respetarse y a entender los tiempos del otro y a conectar con otras cosas que no sea solo la explosión, ¿no? Que no sea solo lo fugaz. Después, por otro lado, tenemos las parejas de signo de agua, ¿sí? Scorpio, cáncer, piscis. Estas parejas cuando empiezan, se da un inicio generalmente más tranquilo, en el que se respetan sus tiempos. Entonces, como son signos, el agua es un elemento emocional, tienden a conectar mucho en los momentos de profundidad, de aprendizaje, lo que puede ser incómodo para otra persona, para el signo de agua no le tiene miedo, no le tiene miedo al sufrimiento, no le tiene miedo a lo emocional, ¿sí? Entonces, pueden conectar con mucha profundidad. Si tuviera que definir este tipo de parejas, diría que son intensas, pero no intensas en que están, se expresan mucho como las de fuego, sino intensas desde lo emocional, ¿sí? Son muy comprometidas también, pero ¿qué tienen que aprender este tipo de personas? Me dicen, voy con la intensa y me ponchan a mi, no te río de mi director. Perfecto, bueno, ¿vos sos Scorpio? Scorpio, Scorpio. Perfecto. Una de las cosas importantes que tienen que aprender este tipo de parejas es a comunicarse. Tienden a no decir lo que están sintiendo porque sienten mucho y lo dicen capaz cuando ya es muy tarde. Claro, no te diste cuenta. Exactamente, exactamente. Sí, no se pueden comunicar y también, ojo con la dependencia emocional. Como les decía, son muy emocionales, entonces se convierten en muy necesitados de la otra persona, exigen mucho de la otra persona a nivel emocional y por ahí la otra persona no está disponible en todo momento, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Y qué más importante? Exacto. Sí, sí, entiendo, entiendo. Bueno, entonces se trata también de bajar un poco la intensidad y de prestar atención a este desafío, que no caigan en la dependencia emocional, ¿sí? Bien. Otra palabra para definirla sería la protección. Los signos de agua son muy protectores. Les gusta proteger y cuidar a la persona que te llega al lado. Por ejemplo, tenemos cáncer, que como decíamos la otra vez, le gusta dar amor y nutrir, ¿sí? Entonces eso generalmente va a favorecer mucho a la pareja. Y después, por otro lado, tenemos las parejas de signo de aire. A ver. Tenemos acuario, géminis y libra. Vos eras géminis. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Exactamente. Son parejas que cuando arrancan, arrancan generalmente con amistad, ¿sí? Para los signos de aire es muy importante que la base del vínculo sea una relación de amistad y que a partir de eso se genere un vínculo romántico. Sí. Exactamente. Que haya confianza y si tuviera que decir dos palabras, diría apertura, primero y principal, y libertad. Son muy abiertos mentalmente y necesitan comunicación, necesitan un espacio seguro para expresar cómo se sienten, qué quieren con claridad, sentir que su pareja es un espacio seguro para comunicarse si así lo quisieran, ¿no es cierto? ¿Cuál es el desafío? Y sostener la pareja. Porque el aire siempre está buscando algo nuevo, siempre quiere cambiar, siempre quiere innovar, es disperso, energía dispersa. Uy, no te hagas el canchero. Creo que escapa un poco de la regla, nada más. Ah, el último romántico. Él tiene energía dispersa, entonces les cuesta sostenerlo, ¿no? Sí. Es muy fácil caer en la innovación y olvidarse de comprometerse, básicamente. Claro. Para los signos de aire. Y después tenemos los signos de tierra, tenemos capricornio, tenemos tauro y tenemos virgo, ¿sí? Los signos de tierra también, cuando empiezan este tipo de parejas, se dan también de forma más lenta y de forma cómoda. Ellos se sienten cómodos con la comodidad y la seguridad, los signos de tierra, ¿sí? Si tuviera que definir este tipo de vínculos, diría estabilidad y seguridad también. Son parejas que son perfectas para durar, generalmente suelen durar por mucho tiempo porque saben sostener. Así como decíamos que el fuego le da inicio al proyecto, la tierra es la que lo sostiene, la que le da sostén y hace que dure, ¿sí? Da las herramientas. ¿Cuál es el problema de estas parejas? No hay problema, el desafío que pueden llegar a enfrentar, caer en la monotonía. Claro. Que caer en la monotonía o que el trabajo esté por encima del vínculo afectivo. Relajarse, digamos. Exactamente. Tienden a acompañarse mucho en proyectos, en proyectos laborales, pero también en cualquier proyecto que para ellos implique la seguridad. Comprar una casa, construirse una casa, comprar un auto, viajar. Todo lo que para ellos sea cómodo lo van a hacer juntos y se van a acompañar en los proyectos. Pero que por eso no descuiden el vínculo afectivo, ¿no? O el vínculo emocional. Ahí tenemos entonces los cuatro elementos. Pero ahí conozco del mismo elemento, pero después se puede dar un elemento con otro, digamos. Exactamente. Sí, pero te está dando características de cada uno que son re importantes. Claro, para que se... Son compañeros. Son compañeros, claro, está bonito. Esforpio ya sé mis características y Tauro ya sé las características. Exactamente. Pero ¿qué pasa, es verdad, cuando hay dos dentro de un mismo grupo? De diferentes elementos. Los opuestos. Los opuestos. Y eso nos lleva al otro grupo, que son las parejas compañeras, que son de opuestos complementarios. A ver. A ver. Las parejas que yo diría son las más fogosas y que más se pueden encender, pero de diferentes formas. También pueden despertar las cosas más incómodas. Son las de los opuestos complementarios. En las que tenemos fuego, aire, tierra, agua. ¿Sí? Fuego, aire. Bueno, el aire avive el fuego, justamente. ¿Esto qué hace? Tenemos alguien que sea signo de fuego, que inicia un proyecto, que es el que le pone la pasión, que va para adelante. Y tenemos el aire, que es la mente, que es el que crea algo, ¿sí? Y el fuego lo lleva a la práctica. Ah. Se acompañan muy, muy bien. Son divertidos. Son las parejas que no se animan a cambiar, a innovar. Si se tuviera que hablar de una pareja que va a viajar, por ejemplo, la típica pareja que se compra una van y se da por el mundo, hablaría, por ejemplo, de un sagitariano y una acuariana, o una acuariana y una sagitariana, o lo que sea. Porque se acompañan de esa forma en su libertad, ¿sí? Los de fuego también son muy libres. Y estas parejas se dan muy, muy bien inicialmente. Pero, como siempre, hay que laburar para que eso se sostenga, porque hay mucha necesidad de cambio en ese tipo de vínculos. Claro, se aburren. Claro, se aburren, exactamente. Y después tenemos las de tierra y las de escorpio, como es tu caso, como es tu caso, que me contesté recién, Cata. Tierra y agua. Tierra y agua. Tierra y agua. Que también van muy bien, porque la tierra sostiene la emocionalidad del agua. El agua, como decía antes, es muy emocional, es muy intenso, necesita sentirse cómodo para poder ser quien es, con todo lo que eso conlleva, porque ser agua es difícil, hasta para el mismo signo de agua, es incómodo. Y la tierra le da ese sostén, ¿sí? Lo baja a tierra, ¿sí? Es como que tenés por un lado alguien que se maneja más en lo intuitivo y en la percepción, y por otro lado tenés una persona que es más terrenal. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Bájamelo para que yo lo entienda. Y también van muy bien juntos, son parejas que pueden durar mucho tiempo, porque los dos se protegen, sostienen, acompañan, son muy buenos vínculos. Muy buenos vínculos. Qué buenísimo. Nos encantó. Y hay alguno que no, que vos digas, mira, yo te recomiendo que si sos de este signo, no te juntes con este. No, no entres ahí. Es bueno saberlo, ¿no? Sabiendo que es relativo, ¿no? Porque entran en juego otras cosas. Exactamente. Hay algunas combinaciones que pueden ser más conflictivas por la naturaleza de cada uno. A ver, si yo hablo de quizás un virgo, que es un signo de tierra, que puede ser más estructurado, más analítico, y algún signo de aire que puede ser más libre, como un acuario, por ejemplo, o un géminis, que necesita estímulos, probar diferentes cosas. Y puede ser incómodo para los dos, ¿no? Uno es más quedarse quieto, el otro es más cambiar. Pero todo tiene que ver con la carne natal de cada uno y con la construcción. Y a fin de cuentas, yo creo que uno de la carne natal es la energía, como hablábamos la otra vez, que uno ya trae, pero estamos acá para aprender. Tal cual. Hermoso. Se aplaude de nuevo, señores. Genia. Y les voy a decir más, si vos dijiste, ay, tengo ganas de anotarlo, no te preocupes, porque después subimos todo este contenido a nuestras redes.